Saludos, mi nombre se llama Esther, el chef ejecutivo del Dorado Beach de Ritz-Carlton Reserve. Llevo 21 años con la compañía, con Ritz-Carlton, y básicamente empecé en San Juan, Ritz-Carlton San Juan. Yo me crié en Puerto Rico, nací en Filadelfia, y me crié en Puerto Rico en Carolina. Entonces empecé mi carrera en el Ritz-Carlton San Juan, como mencioné, estuve 12 años ahí, y de ahí me fui al Ritz-Carlton Aruba, hice la apertura, hice la apertura del JW Marriott en Santo Domingo, hice la apertura después, me moví hacia Asia, hice la apertura del Ritz-Carlton en Tailandia, en Koh Samui, en el 2017, y después de ahí estuve como multiproperty executive chef entre Tailandia y Japón. Hice la apertura del Reserva Iashiyama Village, a Ritz-Carlton Reserve, que fue mi primera experiencia con Reserva, y básicamente creo que esa experiencia con el Reserva de Japón fue la que me abrió las puertas a regresar a Puerto Rico y convertirme en el primer chef puertorriqueño local en dirigir la propiedad de Dorado Ridge, Ritz-Carlton Reserve. Ha sido bien interesante porque yo vengo a esta propiedad después de que esta propiedad tuviese un año sin un chef ejecutivo, saliendo de la pandemia. Entonces, pues, tuve mucha oportunidad de montar mi equipo, y llevo aquí ahora mismo seis, siete meses, y lo primero que me ha tocado hacer es montar mi equipo, y el cual me han dado la oportunidad de escoger libremente. Lo primero que hice fue tratar de buscar talento local para llenar unas posiciones que necesitaba la propiedad como tal, y entonces, pues, tener una diversidad de talento local y talento internacional que habían trabajado conmigo ya de alguna manera a la otra. Y estando en Tailandia y Japón en los últimos cinco años, llegué a trabajar con un muchacho que se llama Daniel Franco, muy talentoso. Lo conocí en el Discartón de Abama, donde él trabajaba en el restaurante Kabuki, donde él logró una estrella Michelin, ¿verdad?, como parte de ese equipo. Y él me lo traje a Tailandia a trabajar conmigo, después él hizo la apertura de Japón conmigo, y ahora lo traje aquí porque uno de los restaurantes más importantes que tenemos aquí, que es positivo, es asiático, fusión. Y Daniel, siendo, ¿verdad?, trabajando en lo que es su fuerte restaurante japonés, asiático, pues fue la primera persona que traje a formarse equipo, y lo paré con un muchacho que había trabajado con él, puertorriqueño, Alexis Rivera, y pues logré formar un equipo bien fuerte ahí. Lo primero que me he enfocado es cambiar por completo el menú de positivo, en donde hace dos o tres semanas atrás, ya se hizo, se terminó la propuesta, y es un menú bien, bien diverso, que se está dando lo que es el highlight al Southeast Asian Street Food como tal, pero de una manera muy elevada, y ha sido bien interesante, pero de verdad que algo bien gratificante, ¿verdad?, como los huéspedes le han acogido el menú, y fue difícil, ¿no?, a la misma vez porque el menú que estuvo en ese restaurante llevaba muchos años ya ahí, y para poder cambiarlo, pues a veces las personas no son muy abiertas a ese tipo de cambio, cuando tenemos muchos residentes o members que ya están acostumbrados a un menú, que tienen platos que son de sus favoritos, pero sí se ha aceptado, y el menú es increíble. Aparte de eso, pues tengo un pastry chef que comienza ahora en noviembre, y pues también un proyecto nuevo que vamos a tener que se llama Flor de Sal, va a ser un restaurante, un concepto italiano, y es totalmente nuevo el restaurante. Trabajo construcción, estoy traiendo un muchacho de Costa Rica, que trabajó conmigo en Aruba, Roland Angela, un muchacho que trabajó en Marimota, en South Beach, mucho talento, así que pues mi proyecto primero ha sido formar ese equipo, formar un equipo bien fuerte, creo que es el equipo más talentoso que he tenido en mi carrera, y a base de los talentos de los muchachos, pues estoy pudiendo armar los menús, y trabajar con ellos de la mano para poder crear esos menús increíbles que están trabajando ahí. Siempre voy a buscar talento local para tener la diversidad con oye, pero cuando traigo a esas personas de otros países, ayuda mucho a los muchachos de aquí, a los locales, a crecer, a trabajar con productos o con técnicas que a veces no han conocido, que han tenido limitaciones para poder aprender, y también lo inspiran a los muchachos aquí locales cuando están creciendo, como lo hice yo, que empecé como cocinero aquí, a viajar el mundo y a irse a otros países a trabajar y a aprender.